Antes que nada si aún no estás suscrito a este canal te invitamos a que lo hagas porque además de aprender a cocinar cosas ricas y deliciosas te la vas a pasar muy bien Hola, bienvenidos El día de hoy en el video facilito les vamos a preparar un riquísimo picadillo Por favor acompáñenos a ver los ingredientes Y manos a la obra Para nuestro picadillo vamos a ocupar 250 gramos de carne molida de res Una papa grandotota que ya la tengo aquí cortada en cuadros muy discretos, muy pequeños La papa pesó más o menos como 125 gramos, 150 También compré 200 gramos de chicharo que ya los tengo por aquí pelados, listos también Tres jitomates que vienen haciendo como 250 gramos, aprox, aprox, también están grandotes Estos están escarfados, ¿qué pasó con ellos? Solamente los metí en agua hirviendo y les quité la piel Después de unos minutitos que estuvieron en el agua hirviendo les quité la piel Un ajo mediano y un trozo de cebolla Para aromatizar este picadillo y darle un sabor riquísimo vamos a ocupar unas hojitas de laurel y sal para sazonar Primeramente vamos a licuar los jitomates con el trozo de cebolla y el ajo Chicos ya tengo acá en la estufa a fuego medio una cazuela con un poquito de aceite Bueno no es tan poquito ¿verdad? Una cantidad digamos media generosa de aceite Y lo primero que vamos a hacer es saltear las papas y los chicharos Pueden agregarle también zanahoria En este caso yo ya no quise porque ya me pareció demasiada verdura Pero si gustan agregarle zanahoria también les va a quedar rico Ahora las voy a tapar un par de minutos Para que al mismo tiempo que se están salteando van a comenzar a cocerse y a soltar su juguito A soltar como saborcito rico ¡Listos chicos! Un par de minutitos Y es momento de agregar la carne Lo tengo a fuego medio bajo Y también nuevamente voy a taparlo Y lo voy a dejar dos o tres minutitos Para que la carne suelte su juguito Miren esto lleva un par de minutitos Y pueden notar que ahí se ve que la carne ya soltó su juguito Entonces En este momento Vamos a agregar la salsita que licuamos Voy a integrar las hojitas de laurel Y voy a sazonar con un poco de sal Nuevamente lo voy a tapar Y voy a esperar a que comience a hervir Chicos esto ya lleva un minutito hirviendo Y ahora que procede Lo voy a dejar que se cocine así destapado Para que se reduzca el caldillo Porque la intención de este picadillo Es que nos quede compacto Que nos quede seco Para poder preparar nuestras deliciosas quesadillas Entonces ya solo esperamos a que se reduzca el caldillo Que va a tardar como unos cinco minutitos yo creo Y el picadillo ya va a estar listo Esta delicia ya lleva cuatro minutitos Prácticamente ya llegamos al punto que queremos Falta un poquito más que se reduzca la salsa Pero lo que voy a hacer en este momento Es ya sacarle las hojitas de laurel Porque Pues ya soltaron el saborcito que tenían Y al final pues estas no se comen Entonces pues de una vez se las sacamos Yo creo que un par de minutitos Y ya va a estar listo Prácticamente ya se redujo la salsa En su totalidad Le queda todavía un poquito de jugosidad Pero en un par de minutitos Se va a quedar En su mero puntacho Listón chicos Me parece que hemos llegado al punto exacto Al punto deseado Lo voy a probar a ver que tal Como quedó de sal Bueno pues creo que le hace falta Un poquito de sal Pero poquito es así Cosita de nada Una mini pizca Y ahora sí ya chicos Miren pareciera que todavía tiene caldo Pero Aparentemente no se ve todavía un poco caldoso Pero En cuanto comienza a enfriar Esto ya se compacta todavía más Entonces creo que este es el momento Perfecto Para apagarle Para ya sacarlo de la lumbre Entonces pues ya Armar nuestras quesadillas Nuestro picadillo ya está listo Chicos Ponerle o no caldo de pollo Al picadillo Miren la verdad Es que el proceso que hicimos De sacarle el juguito a la carne Es lo que le da Todo el saborcito Yo creo que no lo necesita Pero aquí Va a ser cuestión de ustedes Ustedes decidan Si para sazonar Van a necesitar el caldo de pollo O solo con ese saborcito Que le da el jugo de la carne Les parece que queda correcto A mí me parece que así Ya queda delicioso Maestra Hola ¿Tú vas a preparar las tortillas Para las quecas? Ya llegó la señora de las tortillas Va me late Esta masa la compramos En la tortillería chicos Y lo único que le agregamos Fue agua ¿No es así? Agua Para llegar a la consistencia correcta Sí ¿Qué? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Maestra, se te están inflando las tortillas Como siempre Maestra Como debe de ser ¿El indicativo de qué? Me voy a casar Se te están inflando, no te pases Sí Los problemas que se enfrentan las tortillas Maestra, se te siguen inflando las tortillas Como debe de ser Esto ya huele a mole Maestra, ¿ya vamos a preparar las quecas? Ya Vámonos a la prueba, chicos Mira nada más, qué rico Con quesitos Este picadillo quedó de lujo Qué rico ¡Vámonos a la prueba! ¡Vámonos a la prueba! ¡Vámonos a la prueba! Lupilú ¡Hola! ¿Están listas para la prueba? ¡Listísima! Miren, chicos, qué cosa tan rica y deliciosa Nos vamos a comer Miren nada más Miren nada más Qué rico y huele ¡Oh, riquísimo! Le ponemos un poco de salsita A ver qué tal Ahí tenemos salsita Para quien guste Yo sí gusto Yo sí gusto A ver, por favor Complácenos con la prueba, maestra Cuéntanos qué tal Cuéntanos tus impresiones Sí ¿Sí? ¿Sí pasa la prueba? ¿Sí pasa la prueba? Me parece que las hojitas de laurel Han un toque bien rico, ¿no? Ajá Deliciosimisimisimísimo Un poquito más de salsa ¿Cómo de que no? No, y con las tortillitas recién hechas Qué delicia Y ese picadillo quedó riquísimo Ay, qué delicia Tienes razón con las tortillas recién hechas Qué manjar Chicos, tienen que prepararlo Porque van a re-chupetearse todos los dedos ¿Qué tal este picadillo lupilú? Me encantó tu picadillo Cómo con un toquecito de hojas de laurel Hace el cambio Quedó delicioso Esperamos te haya gustado el video Y que te sea de mucha utilidad Si te gustó, por favor, compártelo Y demuéstranos tu amor virtual con un super like Como siempre fue un placer haber estado aquí Lupilú se despide de ustedes Yo soy Edgarín, te dejo un abrazo cálido Y no olvides suscribirte al canal Por aquí en nuestra foto Púchale para suscribirte Nos vemos pronto en un nuevo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!